Se atendió una convocatoria, una convocatoria que es primero a nivel municipal, después se hizo a nivel regional y por último a nivel estatal. Sí, se fueron ganando en las diversas etapas, igual en el estatal, y en el estatal se ganó el pase para ahora este evento que se va a celebrar en Mazatlán. ¿Qué día se celebrará? Se celebrará del día del 15 al 18 de octubre. En estos concursos son muchos aspectos a que se califican, desde la participación de los alumnos, del tiempo, la forma, la actitud del maestro, la actitud de los alumnos. Entonces yo siento que todo está en los alumnos. O sea, si el alumno te responde, tu clase va a ser fluida. Pero también depende mucho de la actitud del maestro, de saber cómo reaccionar ante diversas situaciones que se presenten, ya que en educación especial se trabaja con discapacidades. Entonces en estos concursos, en el nivel de educación especial, son grupos desconocidos, no sabes con qué discapacidades vas a encontrarte. ¿La sesión está dirigida a cualquier...? La sesión está dirigida a cualquier tipo de discapacidad y los materiales a utilizar también a cualquier tipo de discapacidad. Busco que les quede un aprendizaje. O sea, que tengan un aprendizaje significativo, que no nomás lo vean con entretenimiento, que lo vean como algo, como una enseñanza. A nivel nacional sí es la primera vez. Había participado a nivel regional, pero había participado en preescolar. Sí, en educación especial sí es la primera vez que participo y afortunadamente me tocó este año ser el ganador y participar y más que nada representar al Estado en este evento. Gracias. 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 Gracias.